Marco, enhorabuena por esa pedazo de marca que has hecho, te has clasificado para el Mundial in extremis, enhorabuena, ¿cómo has seguido la carrera? Porque después de lo de ayer, de pegarte a Neri Brenes, hoy era un poquito más difícil, pero lo has conseguido. Pues sí, la verdad es que, joder, ha sido una acumulación de sensaciones y de sentimientos, porque la verdad es que estaba un poco como un flan, calentando, no sé si fue ayer, tenía las piernas un poco temblando, pero luego he sabido solucionarlo, yo creo, lo mejor que he podido, yo creo que no estaba para mucho más, he aprovechado el 100% para lo que estaba y pues eso, es una alegría muy grande y espero en el Mundial, intentaremos poder bajar un poquito más la marca e ir con este carril que estamos llevando, ir por sensaciones y a ver si sale mejor. Ese es el objetivo en el Mundial, bajar la marca. Sí, yo creo que no tengo que agobiarme con puestos ni con pasar rondas, sino con ir con sensaciones de ir cada vez mejor y ya está. ¿Cuál es el objetivo de este año? Intentar mejorar el Estambul hace dos años, que fui décimo, y pasármelo bien, ya está, sobre todo pasármelo bien, después del año que hemos tenido, he cambiado de entrenador y bueno, ha sido un poco difícil, yo creo que no tengo que agobiar más ya. Es verdad, porque te has cambiado de entrenador después de muchos años con el mismo, ha habido una adaptación bastante buena, muy rápida, ¿no? Sí, la verdad es que desde el principio nuestro objetivo era, bueno, objetivo, me estaba mentalizado que era mejor pasarnos de entrenar de poco que entrenar de más y llegar pasados o cansados a estas fechas y nos ha salido bien. Yo creo que hemos ajustado de lujo. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.